Música Así que usted viene de Mulchen, conozco esa zona. Los exámenes musicales ya han sido tomados y la gente seleccionada ya está entrando. Pero usted tiene tres años de estudios en el Conservatorio de Berlín y lo más importante, don Agustín Letelier, director de la Filarmónica, lo recomienda. Acá sí. Hola, Lucas Zambrano. Mario Cortés. ¿Y cómo te fue la audición? Yo no audicioné. ¿Cómo? ¿Conoces a alguien acá adentro? No. ¿Pero quedaste o no quedaste? Estoy adentro. ¿Felicitaciones? Gracias. ¿Y también qué ves? Bien. Esta era mi última oportunidad. Había audicionado tres veces, compa. Y ahora que ve, así que bien. Qué buena. ¿Y tú? ¿Cómo estáis? ¿Contento, no? Tranquilo, no es la música que toco. Yo vengo del Conservatorio de Berlín. Estoy tres años estudiando ahí. Ya. ¿Y ahora voy a entrar a la Filarmónica? A otro nivel, pues. ¿Me puedo sentar contigo? Sí, pues, obvio. Ya. Ojalá sea la verdad eso, que las minas le encantan nombres con uniformes. ¿Usted qué instrumento? Tengo el mío. Gracias. El siguiente. Tarinete, mi suboficial. ¿Qué es algo, pues, güey? ¿Qué cosa? No sé, pues. ¿Cómo es Alemania? Yo no conozco Alemania. Yo estuve en Berlín y eso es distinto a Alemania. Ah, claro. Sí, pues. ¿Y las minitas, pues, güey? Esa rubia increíble con los morenitas se vuelven locas. No. ¿Cómo no? No, pues si está lleno inmigrante. Ah, claro. Güeyón, es un mí. Cortés, aquí las órdenes las doy yo. Zambrano, concéntrese. O sea, guarda su ardiente, capitán. Ya, retomamos el hotel número dos. ¿Qué era eso, güeyón? Zambrano. Pasa. 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 Ya. Ya. Uy, yo me voy. Hola. Hola. Ya, 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 ya. No te voy a ir. Ya, ya, ya. Si te vas a ir. Ya, ya, ya. Ya no, si no. Ya, no, ya. Ya. ¿Quién va con Nina? Yo me voy con Nina. No, 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 no. Va, él, él. A ver, pero... Ya. Deme eso, yo se lo cuido. No, no. No se puede entrar con elementos extraños en la pieza. Sí, no, no, pero es que no se preocupe. Si eres más sano que un yogur. Ya, 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 ya. Ya. No, 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 no.